Los cerca de 1.500 alumnos que componen la educación infantil y primaria en Tarifa están llamados a incorporarse a las aulas a partir del próximo lunes 10 de septiembre. Y para que todo esté a punto, en cada uno de los centros escolares se han acometido las reformas y adaptaciones puntualizadas al concluir el pasado curso escolar. Es el caso, por ejemplo, de la adaptación de aseo realizada en el Colegio Nuestra Señora de la Luz o la renovación del suelo del patio del recreo infantil acometida en el Colegio Guzmán el Bueno. En centros de la Campiña Tarifeña, como el de Bolonia, se ha adecuado un aseo, mientras que en las farzuelas se ha dado forma a un almacén. A lo largo de toda esta semana, la Concejalía de Educación ha intensificado los contactos con la directiva de los centros escolares para comprobar la puesta a punto de las instalaciones. A finalización del curso pasado se recogió todas las peticiones de los distintos centros en cuanto a pequeñas reformas, adecuación, pequeñas obras de infraestructuras que debería el Ayuntamiento haber realizado en verano. Las hemos acometido, la mayoría de ellas, casi todas están terminadas, sobre todo las que corresponden al Colegio de Guzmán en cuanto a su patio de infantil y al Colegio de la Playa en cuanto a adecuación de unos cuartos de baño, el Colegio de Bolonia también, con idea de que el lunes día 10 la incorporación a las aulas sea sin ningún problema. Aparte de esas obras, siempre lo que es la limpieza, la pintura, la adecuación de las aulas, se hace todos los veranos y se ha vuelto a hacer. Incluso esta semana estamos haciendo un último reconocimiento de los colegios, yo personalmente estoy visitando los centros con idea de recoger cualquier novedad de última hora, cualquier cosa que haya que dejar terminada para que el lunes todos los niños y niñas se incorporen con todas las tareas hechas desde el principio. Cada una de las obras acometidas a lo largo de este verano se han realizado con mano de obra aportada por el Ayuntamiento y materiales sufragados total o parcialmente por los centros escolares. El edil de educación espera que la normalidad en cuanto al estado de las instalaciones sea la tónica dominante en la jornada de comienzo del curso 2012-2013. No debería de haber ninguna incidencia, es más, yo a través de los directores todo lo que me transmiten es que los colegios están preparados. Puede que a última hora surja algo a nivel de que haya que cambiar una pizarra, haya de que poner un, no se me ocurre, pues algo que se estropee, una palmera que haya que podar, un jardín que haya que... Pero bueno, son pequeñas cosas y lo que es seguro que el lunes los niños se van a incorporar normalmente a pesar de que es lunes después de feria y los centros van a estar preparados para recibirlos perfectamente. Junto a obras y reformas puntuales, la administración local es también la encargada de la limpieza y mantenimiento de los centros educativos.